La solución del PLC de la Coalición Nacional es oficial. Señalan que la organización política no dio muestras de distancia con el Frente Sandinista, manos de quien dejaron, según la oposición, la solución del conflicto interno del partido. La decisión tomada por la Coalición Nacional sobre la expulsión del Partido Liberal Constitucionalista que se oficializó este lunes por la tarde, se debe a que este no dio muestras de desvincularse del pacto a Daniel Ortega, así lo señala Félix Maradiaga, miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco. El voto del PRD del Movimiento Campesino, la UNAP y de otras organizaciones fue unánime, señala. Es con la ciudadanía que ha pedido una coalición sin corrupción. Durante mesas tratamos nosotros de lograr que el PLC diera muestras de un desprendimiento claro de ese pacto y no fue posible. No nos queremos distraer, no quiero seguir remojando un tema que ya fue superado unánimemente. Juan Sebastián Chamorro de la Alianza Cívica sobre este tema destacó que esto abre puertas a una verdadera unidad. El tiempo nos dio la razón a la Alianza Cívica y esta fue precisamente la presencia del PLC, la exclusión de los jóvenes a la coalición nacional, la carta al secretario general de la OEA de parte del PLC y las prácticas antidemocráticas de este partido es lo que nos llevaron a la difícil decisión de separarnos de la coalición nacional. Ahora, sin la presencia del PLC, creemos nosotros que se abre una posibilidad de mayor apertura, de mayor comunicación entre las fuerzas democráticas verdaderamente opositoras para que busquemos la unidad en una plataforma única en la que todos los verdaderos opositores, libres de colaboracionistas y de partidos corruptos, podamos ir unidos en un proceso que haga un cambio para Nicaragua y que derrote por la vía cívica y pacífica a esta dictadura. En el comunicado oficial destacan que para la unidad es inadmisible pactos con la dictadura. Para Acción 10, Vález Carrillo.